Estamos en vivo hasta los exteriores del Parlamento Nacional para conocer lo que está ocurriendo también afuera del Congreso de la República con nuestro compañero Carlos Medina. Carlos, buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás Paco? Buenas tardes. Un ambiente bastante caldeado es el que se vive a esta hora de la tarde en los exteriores del Congreso de la República. Estamos a la altura del cruce del Girón-Cunín con la avenida Bancay y han llegado un grupo mayoritario de personas a favor del presidente Pedro Castillo. Cada uno de ellos están bastante organizados, Paco, porque incluso han traído banderolas, pancartas. Al momento que ellos han estado llegando a este punto, que hablamos de hace unos 40 minutos atrás, pues incluso vieron aquí al frente a la oposición, personas que están en contra del presidente Pedro Castillo y comenzaron a tirarles monedas. Esto ha sido motivo para que la policía pueda precisamente estar en este lugar y también señalar que estas personas han estado aventando cáscaras de plátano constantemente, como una manera provocativa para poder caer en esta situación. Sin embargo, todavía vemos un gran cordón policial que se ha desplegado precisamente en este punto. Todavía continúan llegando más personas. Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Vemos gran presencia de ambas posiciones a favor y en contra. Y frente al Congreso de la República, pues también tenemos un grupo bastante mayoritario, Paco. Hablamos entre todos cerca de mil y eso, si contabilizamos bien, un aproximado de mil personas quienes están en este punto. Quienes vienen llegando todavía y que han descendido, según la información que nos han podido brindar, en buses a la altura del campo de Marte. Este es el lugar donde habrían llegado, Paco, y pues desde allá han venido caminando a lo largo de toda la avenida Bancay para finalmente poder desplegarse en este punto, en los exteriores del Congreso de la República, que también han estado pues presentes con la salida del presidente Casillo, quien salió, lo hemos visto fuertemente resguardado. Paco, si tienes alguna consulta. Sí, Carlos, hemos visto que los cordones policiales están separando básicamente a estos dos grupos antagónicos en la avenida Bancay. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes que nos muestra tu camarógrafo. No han habido conatos de pelea entre ambos grupos. La policía felizmente ha podido mantener el orden en este aspecto, ¿verdad? Sí, exacto. Lo cierto es que en un determinado momento, Paco, estas personas pues estaban bastante cerca, solamente los dividían en escasos metros. Ahora ya la policía se ha dividido en estos dos cordones policiales para poder separarlos de una u otra manera, y que no se llega a este enfrentamiento de manos porque comenzaron a tirarles monedas, cáscaras de plátano, botellas, entre otras cosas. Entonces, lo que la policía busca a esta hora de la tarde es poder separarlos a ambos para no poder llegar a mayores, porque todavía ellos van a esperar en cuanto dure todavía este debate de la moción de vacancia presidencial. Paco. Así es, Carlos. Solo para darle una información a nuestros amigos que vayan a circular por la avenida Bancai. Ambos sentidos de la avenida Bancai se encuentran completamente cerrados. ¿Desde dónde hasta dónde? Para informarle a nuestros televidentes, por favor. El sentido de la avenida Bancai pues se ha cerrado por completo. Si es que quieren venir, por ejemplo, con dirección hacia el RIMAC, está completamente cerrado. O si se quieren dirigir hacia el hotel, por ejemplo, Sheraton, está completamente cerrado. Todo se ha tomado las precauciones del caso. Y pues las personas que hasta hace minutos, nada más unos 20 minutos, podían transitar con su vehículo por esta zona de la avenida Bancai, pues ahora tienen que tomar rutas alternas, vías en las paralelas de la avenida Bancai para poder llegar hasta su destino. Porque como puedes ver, todavía hay un gran número de personas que continúan llegando a esta hora de la tarde, Paco. Muchas gracias, Carlos, por esta información.